El proceso sinodal, una caja de pandura, capítulo tercero. El proceso del sínodo, pregunta 17. ¿Qué justificación teológica es dada para la necesidad de la escucha? El Papa Francisco, los organizadores del sínodo y los documentos preparatorios insisten en que la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse en la fe. Aquel famoso infalible, incredendo, ¿cómo justifican teológicamente tal afirmación? Entre los años 2011 y 2014, la Comisión Teológica Internacional llevó a cabo un estudio sobre el sentido de la fe que resultó en la publicación del documento El Sensus Fidei en la Vida de la Iglesia. En este estudio, el sentido de la fe de los fieles es descrito como una reacción natural, inmediata y espontánea, comparable a un instinto vital o una especie de flyer, por el cual el creyente se adhiere espontáneamente a lo que se ajusta a la verdad de la fe y evita lo que la opone. Este instinto espiritual deriva de la connaturalidad que establece la virtud de la fe entre el sujeto creyente y el objeto auténtico de la fe, es decir, la verdad de Dios revelada en Cristo Jesús. Este sensum fidelis es infalible en sí en cuanto a su finalidad, la verdadera fe. Pero no es infalible en cada creyente. De un lado porque su desarrollo es proporcionado al desarrollo de la virtud de la fe y por este motivo es proporcional a la santidad de vida de cada uno. Además, en el mundo concreto de los creyentes, sus intuiciones se pueden mezclar con opiniones puramente humanas o incluso con los errores prevalecientes en su contexto cultural. Por eso, el documento de la Comisión Teológica Internacional se apresura en agregar citando el párrafo 35 de la Declaración Donum Veritatis de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si la fe teológica como tal no puede ser engañada, sin embargo, el creyente puede tener opiniones erróneas porque todos sus pensamientos no proceden de la fe. Las ideas que circulan en el pueblo de Dios son todas coherentes con la fe, puesto que pueden sufrir fácilmente el influjo de una opinión pública manipulada por modernos medios de comunicación. Capítulo 18 ¿Cómo saber entonces cuando las creencias de los fieles son realmente infalibles? El único método seguro es aplicar la regla de San Vicente de Lerins. Es infalible aquello que fue creído siempre, en todo lugar y por todos, o sea, la doctrina tradicional de la iglesia. El sensus fedelium no es lo que puedan pensar los laicos y los sacerdotes en un momento dado, sino el consenso entre los obispos y hasta el último de los fieles en todo el mundo y a lo largo de los siglos. Explica el ya citado padre Nassir Ali, Es por lo tanto temerario suponer que en una época precisa la opinión de los fieles al respecto de alguna novedad sea infalible. Y más temerario aún es imaginar que para saber lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia hoy, se deba consultar no solamente a las personas virtuosas y de una fe arraigada, sino a todos los bautizados e incluso a los que practican otras religiones o son ateos. Pregunta 19 ¿Quién está siendo escuchado por los promotores del sínodo? Los organizadores del sínodo aconsejan que sea hecha la escucha más amplia posible, que incluya hasta los ateos. Juntos, todos los bautizados son el objeto del sensus fidelium, la voz viva del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, para participar plenamente en el acto de discernimiento, es importante que los bautizados escuchen las voces de otras personas en su contexto local, incluidas las personas de otras tradiciones de fe, las personas sin creencias religiosas, etc. Debemos llegar personalmente a las periferias, a los que han abandonado la iglesia, a experimentar pobreza o marginación, a los refugiados, a los excluidos, a los que no tienen voz, etc. 20 Pregunta número 20 ¿Qué peligros hay en una escucha tan amplia? El ya citado padre Nasir Ali advierte Los consultados necesitan ser catequizados, quizá incluso evangelizados. De lo contrario, todo lo que obtendremos es un reflejo de la cultura que rodea a las personas. De hecho, muchas de las propuestas presentadas en el sínodo simplemente reflejan algunas tendencias del mundo moderno. La Comisión Teológica Internacional lo reconoce al afirmar que el nuevo clima eclesial es fruto de un discernimiento más atento de las instancias propuestas por la conciencia moderna en lo que se refiere a la participación de todos los ciudadanos. En la gestión de la cosa pública, sobre todo. Pregunta 21 ¿Se pueden atribuir al Espíritu Santo propuestas erróneas y escandalosas? No, se trataría de una manipulación blasfema. Ponder a Monseñor Moussard, obispo auxiliar de Boisledu, abro comillas. Hasta la fecha, el proceso sinodal se parece más a un experimento sociológico y tiene poco que ver con el Espíritu Santo supuestamente haciéndose oír a través de todo aquello. Eso casi podría llamarse blasfemia Lo que se está volviendo cada vez más claro es que el proceso sinodal se utilizará para cambiar una serie de posiciones de la iglesia Con el Espíritu Santo siento arrojado a la refriega como un defensor Cuando en realidad el Espíritu Santo ha inspirado lo contrario a lo largo de los siglos C. El papel de los fieles en el desarrollo de la doctrina Pregunta 22 ¿Los fieles tienen un papel en la elaboración doctrina o doctrina de la iglesia? Sí, es innegable que los simples fieles, o sea, los bautizados que no recibieron el sacramento del orden sagrado Tienen un rol importantísimo en la vida de la iglesia, de la cual son piedras vivas El bautismo los incorpora a la iglesia Haciéndolos partícipes de su misión, dice el catecismo en su numeral 1213 Y la confirmación los obliga como auténticos testigos de Cristo La asistencia divina del Espíritu Santo prometida por el Señor a los apóstoles en Juan 14, 16, 17 y 26 Concierne a toda la iglesia Y aunque se manifiesta primordialmente a través del magisterio También se revela a través del consenso de los fieles Este último expresa la infabilidad de la iglesia en su creencia La cual, como vimos, reposa sobre el sentido de la fe que los fieles reciben en el bautismo Sin embargo, el consenso fidei fidelium no puede equipararse con la voluntad general de Rousseau Como puntualizaba el cardenal Walter Müller En un congreso celebrado en Roma en abril de 2018 Cuando los católicos en masa consideran legítimo volver a casarse después del divorcio La anticoncepción u otras cosas similares No se trata de un testimonio masivo a favor de la fe Sino de un alejamiento masivo de ella El purpurado recordaba también en dicho congreso Que el sensus fidei actúa como una suerte de sistema inmunitario espiritual Que lleva a los fieles a reconocer y rechazar instintivamente todo error Sobre este sensus fidei se apoya por lo tanto Junto a la promesa divina también la infabilidad masiva La infabilidad pasiva de la iglesia O sea, la certeza de que la iglesia en su totalidad No podrá jamás caer en herejía Alabado sea Jesucristo por siempre